Bienvenidos, mi nombre es Salvador Padilla, Audi Expert y el día de hoy quiero resolver algunas dudas sobre el nuevo Audi e-tron el primer modelo 100% eléctrico de la marca ¿Cuál es la velocidad máxima del Audi e-tron? Aproximadamente 200 km por hora ¿Cuántos segundos tarda el Audi e-tron en llegar de 0 a 100 km por hora? El Audi e-tron alcanza 100 km por hora en aproximadamente 5.7 segundos en modo boost y 6.6 sin modo boost ¿Cuál es la potencia y el torque del Audi e-tron? Desarrolla una potencia de 300 kW, es decir, 402 kW de fuerza y 664 Nm de torque ¿El Audi e-tron tiene una sola batería? El Audi e-tron cuenta con dos baterías una de 12 voltios y la otra de 400 voltios Esta última se considera una batería de alto voltaje y está conformada por 432 celdas divididas en 36 módulos ¿De cuántos kilowatts hora es la batería del Audi e-tron? La capacidad energética de la batería es de 95 kW hora ¿Cuánto pesa la batería del Audi e-tron? La batería del Audi e-tron pesa aproximadamente 700 kilos ¿Cuál es la vida útil de la batería del Audi e-tron? La batería del Audi e-tron tiene una vida útil de 15 años aproximadamente ¿Qué autonomía tiene el Audi e-tron? Según la WLTP, procedimiento de prueba de autos ligeros armonizados en todo el mundo la autonomía es mayor a 400 kilómetros de recorrido Agradezco tu compañía en este video Dejanos tus dudas sobre el nuevo Audi e-tron en los comentarios Y te invito a visitarnos en Audi Centrum Derby, Audi Centrum Lima y Audi Arequipa para conocer más sobre este nuevo modelo y solicitar una prueba de manejo con nosotros Eso es todo por hoy Cuídense y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!